Yo para ti ya soy tu ex amor, el que pasó deprisa por tu vida Tú para mí serás mi eterno sol, mi más inmenso amor, mi sueño irrealizado La estrella de mis noches, mi amor inolvidable Te va si bien, no hay más que discutir, en el amor esto es inevitable Hoy ganas tú, yo soy el perdedor, me dejas en el suelo como algo desechable Pero te juro amor, mi inolvidable amor, que voy a levantarme Y cuando esté de pie, te voy a demostrar Que así no se desprecia a un hombre enamorado, te voy a hacer llorar Y cuando esté de pie, va que me engaño más De nuevo yo te busco, te llevo serenata, te vuelvo a enamorar Y cuando esté de pie, te voy a demostrar Que así no se desprecia a un hombre enamorado, te voy a hacer llorar Y cuando esté de pie, va que me engaño más De nuevo yo te busco, te llevo serenata, te vuelvo a enamorar De nuevo yo te voy a demostrar Y cuando esté de pie, va que me engaño más ¡Hasta la misma que me engaño más! 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 CC por Antarctica Films Argentina